Vale, esta es la segunda ponencia, o sea que como la continuamos, si os parece bien o queréis descansar. Vale, pues ahora es el manejo práctico de las herramientas vidrieras mediante hidroaplicación, el agua, latencia empática, latido, enlace, luz y directa apósito. Ya, antes os he apuntado el tema del láser. Como los que estamos aquí todos disponemos de un láser en casa, pues no lo vamos a usar, porque como ya lo tenéis, yo simplemente os lo explico cómo funciona. Se pone la bola, se proyecta la luz, se pone en el punto, ¿en qué punto? De acupuntura. Bueno, y si no sea acupuntura, ¡ostras! Ah, hemos hablado antes del 1 de riñón que está en la planta del pie, corresponde en el plexo solar. Vale. Ah, bueno, este punto me sirve. Ostras, y si no sé reflexología, pues nada, coges la bola y te sientas encima. Tenemos el 1 y el 2 de vaso concepción y vaso gobernador. O sea, el 1 de vaso concepción y de vaso gobernador. Por lo tanto, te puedes sentar encima, vale. O, como tenemos aquí, ¿dónde tienes la bolita? En el ombligo. En el ombligo. El gran descuidado. Es fantástico para admitir piercings. O para hacer laparoscopias. Es ideal. Ah, pero para recibir información, pues también. ¿Por qué? Pues como he dicho antes que necesitamos un conejito de indias y veo que tú todavía estás apta de conejito. Dame la bolita que te la voy a cambiar. Solo para un momento, ¿eh? Ahora te voy a dejar, de esos específicos, esta, por favor. O, mejor dicho, voy a hacer trampa. Esta la cuento, pero no es la que... ¿Cuál te gusta? ¿De cuál? Ah, ¿cuál te gusta? ¿Habrá una que te llame? Una, solo una. Una, esta, tócalas, cógelas. E7, vale. No, E8. ¿Eh? E8. E8, vale, perfecto. La chuleta, esto es la chuleta. No, 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 es que yo, si no salen los ojos a tocar, no, 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 no. E8. Pues mira, el constructor celular, para crecimiento, estrés y senectud. Te estás haciendo vieja. Ponte la chuleta. No, 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 no. Nada, es que hoy tienes mamitis a su vida. Vale. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Pues ya lo veis. Así de fácil. Así de fácil. ¿Cuál te gusta esto? Podéis trabajar con las flores de baque igual. Podéis trabajar con las alas tisulares exactamente igual. Podéis trabajar con lo que queráis igual. Pero hay un método. Hay un método, si no, no sería correcto, ¿no? ¿Y el método cuál es? Pues aquí, comunicación por latencia empática. Eso es lo que nosotros explicamos aquí. El método de comunicación por latencia empática. Pues bueno, eso es fácil de aprender. Porque si no fuera fácil, es difícil de aprender. Entonces tiene que ser fácil. ¿Cómo es fácil? Pues es entender que todos estamos dentro de un toroides, que somos un toroides, que está conectado con el planeta y con todo. Y todos estamos conectados con todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos latido. Todo es un latido. El cuarzo, el sílice, tiene latencia. Por eso los relojes resulta que funcionan, ¿no? Vale. Pues tenemos dos puntos en los que nosotros explicamos para poder tomar ese pulso, esa latencia. que sería el 8 de pulmón, aquí, o el 22 del triple recalentador, que sería aquí. Vale. Si con la mano izquierda y el dedo medio, os podéis tomar el pulso. ¿No habéis visto nunca personas con esa actitud, que parece que están aburridas? Pues os están chequeando. Porque tomando el pulso y mirando a lo que estéis mirando y mentalmente preguntando, veréis que el pulso claca, cambia, tiene otra intensidad de latido. Es simplemente encontrar el sí y el no. Lo mismo que en radiestesia, ¿no? O sea, si utilizáis el péndulo, pues sí, no, o kinesiología, o sea, bueno, pues es un sistema igual. Es un lenguaje. Es un lenguaje binario. Vale. Pasemos a la siguiente, por favor. Que tampoco. Vale. Bueno. ¿Queréis probar ese trabajo? Sí. Vale, muy bien. Necesitamos Un saludante y un saludador. O sea, necesitamos un receptor y un profesional. Aquí todos somos profesionales. Por lo tanto, necesitamos un receptor. ¡Epa, acá! ¿Había quien quería experimentar, no? Sí. Venga, pásame una silla de esta de ahí detrás, por favor. Esta, sí. Aquí tenemos, os voy a dar medio la espalda, no os sepa mal, pero... Con esto podemos trabajar los aminoácidos de su organismo. Hay las 64 combinaciones de lichín. Aquí tenemos los chakras. Aquí tenemos para trabajar reflexología, aquí tenemos para trabajar con los meridianos, aquí tenemos para trabajar las sales de churre, las sales tisulares, las sales básicas del organismo, y aquí específicos sin especificar. Estos son los mismos que estos, por lo tanto, como son los mismos, y ya los habéis visto, los cojo, los cierro, porque esto sí que hay que manejarlo con la atención adecuada. Y la pregunta del millón. ¿Eres profesional? ¿Eres naturópata? No, soy reflexóloga. Vale, fantástico. Entonces, está claro con qué herramienta quieres trabajar. Necesitaremos otra silla, por favor. ¿Otra silla? Otra silla. ¿Aquí viene otra silla? No, 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 sin brazo, sin brazo. Gracias. Vale. Tome posición. Localíceme, por favor, el punto que tenga mayor sensibilidad sin ir a buscar el trabajo. Necesitamos tus pececitos. El otro, el otro también. Necesitamos, aquí vamos por pares, por uno no nos quedamos. Por favor. Sé sensible y búscame el punto. En riñones suprarrenales. Muy bien. Pues entonces te voy a buscar el que corresponde a riñones suprarrenales. Haciendo un mes de agua, por lo tanto tiene que haber algo ahí. No hay problema. Vamos a buscar el... El número 9, como verás, el número 9 corresponde a riñones. A riñones, sí. Vale. El número 9 de reflexología es el... Vale. Pues esto solamente lo has de posicionar así. Vale. No tienes que apretar. Pones una mano. Una mano así. Exacto. Si alguien tiene la amabilidad de tomarse el pulso y sintonizar con ella, para sintonizar, ¿qué tenéis que hacer? Tomar el pulso. Sentir el pulso. Pasáis la mano por aquí. Y extendéis mentalmente la mano para pasarla por la frente suya. De esa manera habéis sintonizado con ella. Iré siguiendo el trabajo que está haciendo. Ya ha cambiado, ¿eh? Puedes pasar al otro. Cuando tú notes cambio, ya está. También podéis tomar el pulso, sintonizar, pasar por encima del equipo, el que tengáis, el que tengáis, el que se pueda tener. ¿Me explico? Ya está. Ya está, sí, sí. Perfecto. Termino de explicar. Podéis pasar la mano, localizar lo que está alterado y tomando el pulso, la herramienta, podéis pasar por su campo energético y decir, ostras, mira, aquí parece... Además eres sensible, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí. Muy sensible. También comprenderás que se enfada alegremente, ¿no? O sea... Sí, cuando se enfada, en vez de tragarse la saliva, la sacara con un clínex, porque a veces duchar al prójimo es incompatible, ¿no? Sí. Pues va fantástico. No os traguéis la saliva cuando os enfadéis. No, hay que expulsarla. ¿Eh? Expulsarla. Los niños lo tienen claro, ¿eh? Sí. Fasen falta... Vale. Vale. Estamos en reñán, aquí. ¿Alguno más? Ve directa. Tira por derecho, ¿no? ¿Cómo? Suéltate el pelo. Ya, ya, ya. Sé sincera contigo, no te frenes, porque si te frenas vas contra ti. Sí, sí. Que los demás entiendan, no entiendan, es su problema, pero no vayas contra ti. No, no. Es importante ser honestos con uno mismo. Aquí. Aquí. Vale, pues aquí, ¿qué le pondríamos? El meclús mesentérico. Intestino. Vale. Intestino, vamos a buscar el intestino, mira, ¿ves? Aquí tenemos el hígado, tenemos el pulmón, el intestino grueso. ¿Qué le ponemos? ¿Intestino grueso? O el bazo, páncreas o el intestino delgado, ¿vale? ¿Qué le pondrías? Pues yo casi mejor el intestino grueso. Pues el intestino grueso, la número tres. ¿Veis si es súper complicado trabajar con esto? Hay que ir a la NASA, ¿eh? Hacer un curso de astronauta, por lo menos, ¿eh? ¿Y con láser cómo sería? Pues con el láser pondríamos la bola, usaríamos, la pondríamos aquí, y aplicaríamos en el punto, con el láser, aplicaríamos 15 segundos. ¿Qué nos despistamos y estamos hablando del partido y pasa un cuarto de hora? No, 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 no. No pasa nada. ¿Ves haciendo el recorrido? Es que va muy bien que nos venga una persona que esté en condiciones para poder hacer algo. ¡Oh! Esto es un regalo. Yo también quiero sentirlo, ¿eh? ¡Ah! No te preocupes. Donde las dan, las toman. Vamos a cambiar el rol, ¿no? Claro. Vale. ¿Quiere alguien más ir practicando? Nada, para no aburrirnos, porque hay sillas, ¿eh? Hay espacio. ¿Qué queréis hacer? Hay bolas, ¿eh? ¿Quién se atreve? Chequea la primero y chequea a ver qué le pones. ¿Cómo que la chequeo? Claro. 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 Pídele permiso primero, no sea que muerda. Ya lo terminé. ¿Qué más? Tengo que trabajar un poco con el hígado. ¿Hígado? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. No juntes, no juntes las manos. No, 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 no. Estoy... Cuando tengas el punto a corregir, vale, ¿lo tienes? No. No, vale. Sí, sigue, sigue, no pares. Y si hubieran kinesiólogos, podríamos trabajar por kinesiología también. Y si hubieran radios tésicos, podríamos trabajar por radios tésia. O sea, cogemos, por ejemplo, los chakras y los aplicamos en el péndulo y podemos trabajar los chakras con el péndulo por radios tésia. O sea, ahí. ¿Ya lo tienes? Sí. A ver, ¿qué has encontrado? Petróleo. La parte. El segundo chakra. Pues mira, aquí tienes el primero y aquí tienes el segundo. ¿Y qué hago ahora? No muerde, puedes cogerlo. Bien. Y ahora trabajas Reiki, pero a través de la bola. Y observa qué notas, qué notáis. Porque tú también, si... Tú... No, no, no. Podés chequearla, ¿eh? También. ¿Puedo poner aquí? ¿La puedo ser? Sí, 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 puedes también. Si pones tú otra mano detrás, en la espalda, mucho mejor. Sí. Tranquila. Disfruta. Porque ella está disfrutando, ¿eh? Sí, sí. Por eso yo quiero sentirlo, ¿eh? Que se ve muy claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No? Lo que todo lo tiene la parte digestiva y... Tiene un bloqueo. Y respiratorio... Y respiratorio... Mucho, muy fuerte. Probablemente tenga un bloqueo en el apéndice chifoides, porque tus manos ya han ido directos a esta zona. y tenga el apéndice de chifoides algo hundido por un bloqueo dorsal, probablemente, y eso te provoca trastornos digestivos, trastornos emocionales, por un bloqueo emocional, no por una mala posición, sino por un impacto emocional, alguna conversación o alguna noticia que ya está, te bloquea. Entonces, pues bueno, es muy bueno hacer el ejercicio de abrir, porque normalmente solemos irnos cerrando, entonces hay que abrir. A la que activas la conciencia, se mueve. Ya se nota el cambio de la cara. Sí, porque ha localizado el punto de impacto, ya se ha situado en el momento en cuestión. Yo ahora le trabajaría el diafragma. El diafragma puedes usar... A ver, el diafragma yo lo usaría con terapia neural, porque también le va a ayudar R1. La terapia neural, que es la primera que iba a facilitarle, que ésta forma parte de los específicos. ¿Cómo vas? ¿Qué más? Yo es que notaba un buen latido el corazón. Claro, claro, claro. Estamos en el campo de resonancia, es lógico. Claro. Estás en campo de resonancia. Pero lo bueno que tiene esto es que puedes trabajar sin interferencia. O sea, por más atención o interacción que haya, no te interfiere, porque estás usando una herramienta. No solamente tu canal. Una pequeña diferencia. ¿Qué tal? Ahí es donde está el bloqueo. Dorsal. Dice que más que hay que lo sentía en el corazón. Sí, porque tienes un bloqueo en el segundo chakra por una cuestión emocional. Mal de amores. Es un mal. ¿Quieres probar tú y ella qué? Ah, bueno, si tú crees que a ella una le va a ir bien, cógela. Cógela. Después la devuelves al mismo sitio y ya está. Sí, sí, libera, libera. Tranquila. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tienes que limpiar el fluido emocional, tienes que limpiar el agua. Pero si eso yéreo no. El agua, dices, ¿el agua debe? No, no, tu agua interna. Ah, eso yéreo. O sea, has visto antes que he dicho de la botelleta, hay que quitar la etiqueta y el golpecito. Sigue, sigue, sigue tu instinto, sigue, sigue tu instinto, no pares. Ahí, vamos bien. No dudes nunca de ti. Lo peor que podemos hacer es dudar de nosotros mismos. Entonces es cuando empezamos a tener problemas. Nos educan para que creamos en los demás. No para que creamos en nosotros. Si yo hubiera dudado de lo que me ha llevado hasta aquí, esto no existiría, ¿no os parece? Entendido. Psicosomático. Disfrutas, ¿eh? Esta da de sí, ¿eh? Esta de la terapia neural, esta es una maravilla, es un comodín, ¿eh? Pues es un comodín. Sí, sí. O sea, la podría hacer, yo soy osteópata. O sea, para ti, acráño-sacral, sería liberarle todos los pares craneales que tiene. Tiene, 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 tiene. Venga, perfecto. Gracias. De nada. Muchas gracias. Venga.